Salom, Salom, Boker, todos buenos días a todos y cada uno de los hermanos que se conectan en esta mañana. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. Salom. La pregunta que algunos se hicieron. Pastor, usted hizo transmisión ayer. No, no hice transmisión ayer. Alguien se conectó conmigo, dijo pastor, pastor, cuénteme. Mala la transmisión, mala la conexión y lo único que le contesté. Sí, hermana, la conexión estaba mala entre mi cerebro y los pies. Esa era la mala conexión que tuve ayer. Por eso no pude hacer el el video. Me acosté demasiado tarde en una reunión de pastores que tuve y hay veces que la mala conexión está entre el cerebro y los pies. Entonces, me perdonan esta y un poco más. Sin embargo, estamos otra vez acá completando el mensaje del Evangelio de la Prosperidad. El verdadero Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de la Prosperidad que hemos entendido en este tiempo es solamente a través de la obediencia y los invitamos a que obedezcamos el primer mandamiento lo que es el Shema. El Shema, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shmai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shmai Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shmai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shmai Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shmai Israel, 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 Escucha hoy Israel Yahweh nuestro Elohim Yahweh uno es Llamarás a Yahweh tu Elohim Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy Incúlcaselas a tus hijos Recítalas cuando estés en tu casa Y cuando estés de viaje Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas Como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo En tu frente Escríbelas en las gambas de tu casa Y en tus portones Amén Amado familia que el Eterno les bendiga De una manera muy especial en esta mañana A mí me hace falta Compartir la palabra del Eterno Porque De una forma u otra Este tiempo en la mañana también Para mí se convierte en un concepto devocional Un tiempo donde Juntos Compartimos Algunos conceptos bíblicos Que nos permiten empezar El día Empezar la mañana Empezar la jornada laboral Enfocados En la palabra del Eterno Desde que empezaron las vacaciones De los jóvenes De los niños aquí en Estados Unidos Pues me tomé a la tarea De hacer este Summer camp Este tiempo vacacional Pero con el ánimo De dejar una palabra De Ánimo De esperanza De transformación En la vida de los que nos siguen En horas de la mañana Que van para sus lugares de trabajo Que van a Hacia sus Centros laborales Negocios Y es en toda parte Porque Pues La internet nos permite A nosotros dejar Estos Cortos videos Y que Muchas personas Puedan ser bendecidas Con ellos En horas de la mañana Y Saludamos Con el ánimo De que la bendición Del Padre repose Sobre todo Los hermanos Que se conectan Con nosotros En toda América Latina Centroamérica Y aún Tenemos Hermanos Que se conectan En el Caribe Y en Europa Saludamos A los hermanos De Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Surinam Uruguay Venezuela Bélice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá México Canadá Las costas En el Caribe Islas En el Caribe Puerto Rico República Dominicana Cuba Antillas Y claro Está Algún hermano Que Se conecta Se conecta Desde Europa Que el Eterno Les bendiga En Italia España Y todos Nuestros Seguidores Aquí En los Estados Unidos De Norteamérica Que están Están siendo Llamados Por el Ruaj A despertar Al llamado De la Torá Que es El movimiento Que hoy Se conoce Como Raíces Hebreas Volver A la senda Antigua Porque era Una palabra Profética Establecida Para nosotros En Jeremías 16 6 Párate En los Caminos Y pregunta Por las sendas Antiguas Y camina Por ellas Haz Haz lo bueno Toma lo bueno De ellas Esos son Las raíces Hebreas Hermano Mío Volver A la senda Original Con que fue Establecido El mensaje Bíblico Cuando nosotros Estudiamos El evangelio Nosotros No podemos Descartar De ninguna Manera Que el evangelio Nos lleva A la prosperidad En ningún Momento Queremos Desvincular El evangelio De una vida Próspera El eterno Anhela Prosperarnos A todos Y cada Uno De nosotros Claro Que sí Lo que Debemos Reconsiderar Es el Formato Que en este Tiempo Se toma Es el Formato En que Ahora Se está Presentando Esta famosa Prosperidad Espiritual El formato Que El El Liderazgo Evangélico De este Tiempo Encabezado En aquellos Sistemas De Mega Congregaciones Mega Iglesias Buscan Y Imparten La palabra Que lo que Busca Es Generar En el Pueblo Una Ansiedad Por ser Bendecidos Financieramente Eso es lo que Tenemos que Verificar Y plantear De acuerdo A las Escrituras Si es Por ahí Esa Famosa Prosperidad Creo yo Que cuando Nosotros Estudiamos La Escritura Nos damos Cuenta Que La Prosperidad Es un Concepto Mucho Más Integral Que Tener Dinero Que Hacernos Ricos Que Envolvernos Multimillonarios El Concepto De la Prosperidad Parte Del Nombre Del Eterno Que Usó En la Vida De Nuestros Padres Abraham Isaac Y Jacob Y Él se Presentó Como El Chaday El Todo Suficiente Es decir Yo Te Voy a Dar En Todas Tus Áreas Lo Suficiente Para Que Vivas Bueno Para Que Vivas Rico Para Que Vivas De Manera Decimos En Colombia Para Que Usted Viva Sabroso En Hebreo Para Que Usted Viva En Completo Shalom Y Para Lograr Que Este Mensaje Pueda De Pronto Tener Una Inspiración En Ti Tendríamos Que Leer El Capítulo 12 De Romanos Porque Hay Una Condición Para Ello Condición Y Una Afirmación De Parte Del Eterno En Cuanto A Lo Que Llamamos Su Voluntad Así Que Hermanos Les Ruego Por Las Misericordias De Elohim Que Ofrezcan Sus Cuerpos Como Sacrificio Vivo Consagrado Y Agradable A Yahweh Como Servicio Racional Que Se Ofrezcan Como Sacrificio Vivo Consagrado Y Agradable A Yahweh La Condición Es Consagración Para Buscar Agradar A Yahweh Y La Forma De La Consagración Que En Raíces Hebreas Hemos Tenido En Los Últimos Años Por Revelación Que El Eterno Nos Ha Inquietado Esa Consagración Se Denomina Obediencia A Los Mandamientos De Dios Algo Que Se Perdió En Los Últimos 1800 Años Y Se Volvió Un Tabú Cuando Uno dice Que hay que Guardar Los Mandamientos Es Es Tabú Explicarle A la Gente Que Hombre Hay que Guardar Los Mandamientos De Dios ¿Cuáles Son Los Mandamientos De Dios Ni Los Conocíamos Ni Los Conocíamos Éramos Pastores Cristianos Y No Sabíamos Los Mandamientos De Dios Bueno En El Caso Mío Yo Era Uno De Esos Yo Era Uno De Esos Ahora Viene La Afirmación De Parte Del Padre No Se Amolden A Este Mundo ¿Cómo Se Logra Esto? No Lo Hagan Como Lo Está Haciendo El Mundo Más Bien Transformense Por La Renovación De Su Entendimiento De Modo Que Puedan Discernir Cuál Es La Voluntad Del O Buena Agradable Y Perfecta Amado ¿Cuál Es La Voluntad Del Dios Que Te Creó Para Ti Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta Esa Es La Voluntad Del Padre Para Todos Y Cada Uno De Nosotros La Voluntad Del Padre No Es Que Tú Sufras La Voluntad Del Padre No Es Que Tú Vivas En Angustia En Tristeza En Escasez Esa No Es La Voluntad Del Padre La Voluntad De Nuestro Padre Eterno Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta La Voluntad Que Es Una Bendición En Estar En La Voluntad De Yahweh No Añade Lágrimas Repitas Eso Hermano Mío Hermana Que Me Escucha La Bendición De Dios No Trae Lágrimas Es Bienestar Es Gozo Es Tranquilidad Es Shalom Entonces En La Última Clase Que Fue Antier Ayer No Tuve Transmisión Vuelvo Y Le Repito Hablamos Acerca De Los Puntos En Los Cuales La Mentalidad De Nosotros Tiene Que Cambiar Para Poder Experimentar La Bendición Del Padre Y Hablábamos De Un Verdadero Evangelio De Prosperidad Cuando Confiábamos Plenamente En Él Porque Él Nos Dijo Echad Sobre Mí Toda Vuestra Ansiedad Porque Yo Tendré Cuidado De Vosotros Hablábamos De Depositar Toda Nuestra Confianza En El Padre Eterno Porque Él Quiere Hacer Cosas Buenas Con Nosotros Y Cerrábamos Los Versículos Con Jeremías 29 11 Porque Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Vosotros Dice Yahweh Sebaot Planes De Bienestar Y No De Calamidad Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza Las Palabras Que Están Escritas En La Torá Es Una Melodía Y Una Frecuencia Que Lo Único Que Busca Esta Canción Preciosa Es Que Cuando Termines Esta Canción Tú Vivas En Completo Bienestar En Gozo En Bendición En Alegría En Sanidad Familias Firmes Restauradas Restauradas Unas Relaciones Preciosas Entre Cónyuges Unas Buenas Relaciones Entre Padres E Hijos Que Toda Persona Que Te Rodee Le Gusta Estar Cerca De Ti Porque Eres Una Fuente De Bendición Porque Siempre Que Se Te Pregunta Algo Hay Una Respuesta Buena De Parte De La Palabra Del Eterno No La Mejor Que Tú Quieras Porque Cuando Dios Habla Muchas Veces Primero Nos Tienen Que Cortar Ciertas Cosas Para Poder Darnos Otras Eso Fue El Inicio De Ese Video Anterior Hace Dos Días Y Les Explicaba La Forma En Que La Mente Hebrea Debe Pensar Para Poder Disfrutar De La Voluntad Del Padre Y Entendíamos Y Entendíamos Que El Pasado Lo Debo Mirar De Frente Y Entendíamos Que El Futuro Debe Estar A Nuestras Espaldas Que El Presente Como Fracción De Tiempo No Existe Porque Es Un Tiempo O Un Instante Constante Cualquier Cosa Que Yo Diga Ya Forma Parte De Mi Pasado Y Lo Que Yo Voy A Esperar Como Futuro No Está En Mis Manos Para Atrás Ahora No Puedo Mirar Porque Allá Está Mi Futuro En Mi Espalda Mi Futuro Está Atrás Yo No Lo Puedo Mirar Me Gustaría Pero No Puedo Tengo Un Límite Y No Puedo Recuerdan Algunos Pasajes De Los Hombres Insensatos Que Hablaba El Mesías Yeshua Que Decían Sus Parábolas Oh Me Demasiado Grano Demasiado Vino Voy A Crear Silos Gran Graneros Más Grandes Para Llenar Los De Más Grano Y Voy A Tener Más Toneles De Vino Para Poder Enriquecerme Más Y Después De Amontonar Toda Esta Riqueza Me Voy A Sentar A Comer A Beber Y A Disfrutarlo Porque Porque Lo Logré Y Le Contesta El Padre Eterno Creador De Todas Las Cosas Insensato Porque Hasta Hoy Ha Llegado Tu Vida Hermano Mío Nadie Tiene La Vida Comprada Esa 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 Unidad Y Ojalá Terminemos El día Porque De pronto Ni hasta El mediodía Llegamos Es Un acto De bondad Cada vez Que nosotros Abrimos Nuestros ojos Es un acto De bondad De Dios Que nos dé Un día Más Quiero Hoy Demostrarle a usted Que siempre Usted estuvo En el hueco De la mano Del Eterno Que usted siempre Fue guardado allí Con un propósito Muchos Nunca nos dábamos Por enterados De que nosotros Estuviéramos En una condición De bendición Con el Padre Y que él Tuviese un propósito Con nosotros De acuerdo A las circunstancias De crecimiento De acuerdo A la vida Que hayamos Llevado Y al poco O mucho Conocimiento Bíblico Que tengamos De las verdades Eternas Pues nuestras Vidas se han Definido Entre Si sí Soy bendecido O no soy Bendecido Si el Eterno Me quiere llevar A nuevos niveles O no me quiere llevar A nuevos niveles De vida Pero yo te voy A dar palabras Para que te des cuenta Que realmente Ninguno De nosotros Ha hecho La gran Tarea De triunfar Que ninguno De nosotros Ha dicho No es que El don El talento Que Dios Me dio Me ha llevado A mí Lejísimos Y esta belleza Este perfil Griego Que el Eterno Me dio Esta forma Preciosa De hablar Que cuando yo hablo Pues nadie Se resiste No mi hermano Ninguno De nosotros Tendría Tendría Esa capacidad De decirlo Sino más bien De reconocer Que si estamos Hoy En este lugar Los que van Para su trabajo En su vehículo En un bus Oyéndome por El audio En un Uber En un taxi Es solamente El plan divino Del Eterno Pero que si usted Recibe estas palabras Y las almacena En su corazón Y se da La oportunidad De introducirse En el plan divino De Dios Usted va a encontrar Gran bendición En su vida En Isaías Capítulo 46 Y he compartido Estos versículos En varias oportunidades ¿Por qué hermano mío? Porque Yo si entendí Con muchos hermanos Porque no estoy No estoy solo en esto ¿Cuál es el verdadero Evangelio de la prosperidad? Nosotros Ya entendimos Qué es lo que tenemos Que hacer Para que venga La prosperidad Y la prosperidad Vuelvo y le repito Es una prosperidad Integral Que se conoce Como chalón Un bienestar Completo Donde tú Recibes De parte de Dios Todo lo bueno Todo lo bueno Pero te tienes que meter En la verdadera dinámica Del Dios de la Biblia No te puedes meter En la dinámica Del Dios De los adventistas Del Dios Del Dios de los católicos Del Dios De los evangélicos Del Dios De los Cuadrangulares Del Dios De los bautistas No, no te puedes meter allá Te tienes que meter En la dinámica Del Dios Bíblico Que ha prometido Grandes cosas En esa Biblia Pero que solamente Las va a entregar Al que viva De manera bíblica Y ahí es donde viene El desafío En tu vida Aquí es donde viene El desafío Que el Eterno Pone en tu vida En Isaías 46 Versículo 3 Dice Escúchame Casa de Jacob Y todo el remanente De la casa de Israel A quienes he Cargado Desde el vientre Y he llevado Desde la matriz Hasta que ustedes Lleguen a viejos Yo Seré el mismo Hasta las canas Yo lo sostendré Yo fui el hacedor Y seré el cargador Y lo sostendré Y lo rescataré Mire que palabras Tremendas Desde el vientre Desde la matriz Él nos ha cargado Y él promete Llevarnos hasta las canas Y la vejez En completo bienestar Ahora Si analizamos La primera frase Hermano mío Aquí viene un lapo Un golpe duro Para tu vida Escúchame Casa de Jacob Y todo el remanente De la casa de Israel La primera condición Para que tú recibas Completamente Esta frecuencia De bendición De que él te haya traído En sus manos En sus manos Desde el vientre Y te vaya a sostener Y a cuidar Hasta las canas Tiene una condición De identidad Estas palabras Son solamente Para la casa De Israel Para el remanente De la casa De Israel Entonces la pregunta Que me surge En este instante Amado hermano Es Sabes que eres De la casa De Israel Estás claro Y convencido Que tú eres Del remanente De la casa De Israel Entonces ahí Empezamos Nosotros A pensar Bueno De pronto Por eso es que Yo nunca He visto La bendición Porque nunca Me he considerado Israelita Me considero Cristiano Me considero Evangélico Me considero Adventista Me considero Bautista Ahora la nueva Moda para no Tener problemas Con ninguno Yo soy No denominacional Ahora yo soy Un cristiano No denominacional Y cuando se les Predica La responsabilidad Del mandamiento Y la búsqueda De la obediencia Entonces dicen No yo soy Un cristiano Gentil Los mandamientos No son para mí Los mandamientos Son para los judíos Entonces aquí es donde Todos nos definimos En ¿Quién eres? ¿Qué eres? Esto no es para Lectores de Biblia Esto no es para Eruditos Graduados en teología Aquí no está hablando De esto Esto no es para El gran apóstol De las mega iglesias Aquí dice Escúchame Casa de Jacob Y todo el remanente De la casa de Israel Aquí hay una identidad Como pueblo Ser De la casa de Israel Y bueno ya para Ser de la casa de Israel Tendría que meterme En los conceptos De identidad Que debe tener El pueblo de Dios Y ese no es el propósito Solamente te dejo La inquietud Y puedes preguntar Por este medio O no O me puedes mandar Un mensaje Por el privado Aquí en el messenger De De facebook Pastor ¿Cómo hago Para ser de la casa De Israel? Y te lo voy a mostrar Bíblicamente En el versículo Nueve Dice Tengan en cuenta Lo que sucedió En la antigüedad Cuando leemos Tengan en cuenta Lo que sucedió En la antigüedad Vuelvo a la enseñanza Del video anterior Miren hacia su pasado Este es un libro Del pasado Este es el pasado Tuyo Y mío Y él nos está diciendo Miren Hacia lo sucedido En la antigüedad Tomen el libro De la Biblia Y Tómenlo en su vida Como Un Libro Histórico En quién eres tú Y de dónde Vienes tú Porque yo soy Él Cuando dice Yo soy él Está hablando Yo soy el Elohim Poderoso Y no hay otro Elohim Y no hay nadie Como yo ¿Por qué tengo que mirar Este libro Antiguo Que me habla Del pasado Porque en él Quedaron registrados Los hechos Asombrosos De ese Dios Poderoso Que lo único Que buscó Siempre Fue cuidar Bendecir Y establecer A un pueblo En completo Shalom Versículo 10 Yo predigo El fin Desde el principio Y desde el comienzo Cosas que no han ocurrido Yo digo Mi plan se cumplirá Haré Todo lo que me he propuesto Qué bueno Es hermano mío Nosotros poder Caminar Con la seguridad Y la certeza De que La vida De nosotros Está Establecida Para bendición Recordemos El salmo Que dice Que Sus ojos Vieron nuestro Embrión Cuando aún Estábamos Siendo Entretejidos En el Vientre De la tierra En lo profundo De la tierra En el vientre De nuestra madre Allí Dice la palabra Que Fueron escritos Todos nuestros días En un libro Y yo considero Que ese Elohim Poderoso Ese Elohim Amoroso Ha escrito Cosas muy buenas De mi vida Ha escrito Cosas muy buenas De tu vida El Elohim Que les Predicamos El Elohim De Abraham De Isaac De Jacob No es un sedicioso Que está escribiendo Vidas horribles De las personas Con gran sufrimiento No Es un Elohim De amor Que con amor eterno Te ha amado Y que La prueba Más grande De su amor La estableció Hace dos mil años En el madero Cuando entregó Hasta la última gota De sangre Por el rescate Tuyo Y mío Ese amor Está disponible El día de hoy Dice en el versículo Del 48 3 Mucho tiempo atrás Predije cosas Que sucedieron De mi boca Salieron Y yo las Anuncié De momento Actué Y llegaron a ser La palabra Que quiero compartir Contigo Es una palabra Que tiene que ver Con notas musicales Que tiene que ver Con una canción De tu futuro Donde Las notas Son unas Notas Exquisitas De parte De Dios Para mantenerte En completo Shalom Ese es el verdadero Evangelio De la prosperidad Donde tengo Lo suficiente Para ser feliz Donde tengo Lo suficiente Para gozar El momento Para gozar Mi vida Mi familia Mis hijos Mi esposa Mi esposo Tengo lo suficiente Para vivir Bueno Ay pastor Pero ya llevo Un año En raíces hebreas Y eso no ha Pasado No podemos cambiar 50 años De desorden En un año Primero tiene que haber Una renovación De la mente Y dejar Atrás La forma de pensar Mundana Que teníamos La forma De pensar Secular Que teníamos La forma De pensar Egoísta Que teníamos La forma De pensar Orgullosa Y soberbia Que teníamos Donde pensábamos Que nosotros Lo íbamos a lograr Todo con nuestro potencial No Hoy hemos decidido Doblar Las rodillas Del entendimiento Primeramente Yo veo gente Que se arrodilla Mucho Y es bueno Es bueno Arrodillarse Delante El eterno Pero no arrodillan Su forma De pensar No cambian No doblegan Su pensamiento Siguen pensando De la misma Manera Siguen siendo Personas Que No Ejecutan El mandamiento Para glorificar Al eterno Y menos El mandamiento Para bendecir A sus hermanos Creemos Que con doblar Simplemente La rodilla Orar Y llorar Entonces Vamos a Recibir La bendición No funciona Así Funciona A través De un cambio De mentalidad Donde lo primero Que recibimos Es identidad ¿Quién soy yo? Yo soy un israelita ¿Cómo vive Un israelita? Un israelita Vive con una esencia Y siempre Lo he repetido Esta esencia Es básica Porque yo ya Me aburrí De caminar De caminar Con gente Maliciosa Y dañina Me aburrí En Juan Capítulo 1 Versículo 47 Dice ¿Cuál es la verdadera Esencia De un israelita? Y en un Y en un Verdadero israelita No hay engaño Y si alguno Con esa capacidad Poderosa Mental Que tiene Mente dañada Y podrida Me engaña O me está engañando Yo sé que el eterno En su momento Cuando me enseñe La lección Lo quitará De mi vida ¿Por qué? Porque él me lleva En su palmo Él me sostendrá Y me protegerá Hasta las canas Dice la escritura Lo acabamos de leer En Isaías 46 En el capítulo 49 Versículo 3 Dice Y me dijo Tú eres mi siervo Israel En quien yo me glorío Yo pensaba En vano Me he afanado He consumido Mis fuerzas Por pan inútil Pero mi causa Estaba con Yahweh Mi recompensa Estaba en las manos De mi Elohim Mi recompensa Está en las manos De mi Elohim Quiere decir Hermano mío Que no depende De ti La recompensa La recompensa Ya está en las manos Del eterno El tú Crear Esa recompensa No está en tus manos Esa recompensa Ya está creada Establecida Y guardada En las manos De tu eterno Elohim Y como tú eres Un verdadero Israelita En el cual No hay engaño El eterno Te va a llevar Hasta el momento Donde él va a ser así Va a abrir su mano Y toda esa bondad Toda esa recompensa De bienestar Va a caer Sobre tu vida El bien Y la misericordia Nos perseguirán Todos los días De nuestra vida Y en la casa De Yahweh Habitaremos Por largos días El bien Y la misericordia La bondad La recompensa Son Elementos Que nos persiguen Y como estamos De espaldas Al futuro Nosotros vamos Hacia esa recompensa Él nos está Llevando A la recompensa Él nos está Llevando Al bienestar Pero tenemos Que ejecutar El cambio Ya no podemos Vivir Como vivíamos Antes Ya no podemos Pensar Como pensábamos Antes Ya no podemos Negociar Con Dios Como negociábamos Antes Ahora el negocio Le voy a darle A clave El negocio Ahora se negocia Con amor ¿Cómo así? Sí El fruto La inversión Lo que está pidiendo El eterno Lo que pide Dios Es amor Ese es el negocio Deuteronomio 10 Deuteronomio 10 Amado hermano Estoy muy potente Lo que le voy a explicar Mire ¿Qué es lo que pide Dios? Amor Ese es el negocio El negocio Mire como es de fácil Capítulo 10 Versículo 12 Y ahora Israel ¿Qué es lo que pide Yahweh Tu Elohim? Solamente Esto Que reverencias A Yahweh Tu Elohim Que camines Solamente En sus sendas Ya les hablé Al principio ¿Cuál es la senda antigua? Que lo ames Y que le sirvas A Yahweh Con todo tu corazón Y con todo tu ser Me gustaría mucho Que Al menos Al menos De todos los versículos Que he dado el día de hoy Te quedes En el Deuteronomio 10 12 Si tú logras Desmenuzar Deuteronomio 10 12 Desmenúzalo Entiéndelo Palabra por palabra La primera frase Vuelve a ser Identidad Y ahora Israel ¿Qué es lo que pide De ti Yahweh Tu Elohim? Le está hablando Es a Israel No le está hablando A adventistas No le está hablando A bautistas No le está hablando A católicos No le está hablando A cristianos No le está hablando A protestantes No le está hablando A evangélicos No le está hablando A gnósticos Le está hablando Solamente a Israel O sea que si Usted No pretende ser El Israel Bíblico Para usted No es El mensaje De la prosperidad Del pueblo de Dios No es para usted Este mensaje Es solamente Para el que Sabe que es Israelita Segunda frase ¿Qué es lo que pide Yahweh Tu Elohim? ¿Sabe que esta es la respuesta A muchas de sus oraciones? Cuando está quebrantado Usted Cuando está Confungido En su corazón Usted alza su rostro Y dice Padre ¿Qué es lo que quieres De mí? Dime ¿Qué es lo que quieres? Muéstrame ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuántos de ustedes Han hecho esa oración? ¿Cuántas veces Le han preguntado Al Eterno? Padre dime Contéstame Ya ¿Qué es lo que tú Quieres de mí? ¿Cuántos Han hecho esa pregunta? Porque hoy Llegó la respuesta Porque este es El día De la respuesta Se acabó el tiempo Ahora Israel ¿Qué es lo que pide De ti Yahweh Tu Elohim? Pues para todos Los que le han preguntado Al Eterno ¿Qué es lo que Quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Que deje la rumba Que deje el trago Que deje la droga Que deje la ira Que deje el odio Que deje la maldad Que deje el robo Que deje el chisme ¿Qué quieres de mí? Solamente esto Dice el Eterno Que reverencias A Yahweh Tu Elohim Reverencia Reverencia Una palabra que Hoy es tan difícil Que la gente entienda Que es reverenciar a Dios Que es ser una persona Reverente Que es ser reverente ¿Cómo se respeta a Dios? Eso ya se perdió Bueno Y les voy a decir algo A pesar de que predico La palabra del Eterno El único lugar Que yo no he vuelto a ver En ninguna congregación Donde se manejen Los conceptos de reverencia Es en la iglesia católica Cuando se entra Todo el mundo en silencio Se sientan Se arrodillan A meditar Y de ahí Empieza Otro fenómeno Que ya no entra Pero Empecemos A reverenciar al Eterno En el templo Entremos con una actitud De reverencia Al Eterno Y lleguemos En una condición Donde el soberano Va a hablar Él va a dar Su palabra Él va a guiarnos Él nos va a llevar Vengamos con un corazón Dispuesto a recibir Que camines Solamente En sus sendas Que lo reverencias Que camines Solamente En sus sendas ¿Cuáles son las sendas De Dios? ¿Cuáles son los caminos De Dios? ¿Cuáles son esos Lineamientos Por los cuales Él quiere que yo camine? Y es tan fácil Amado hermano Se llaman Sus mandamientos Él quiere Que camines En sus mandamientos Eso es lo único Que Él pide Y luego cierra con Que lo ames Y que le sirvas A Yahweh Tu Elohim Con todo tu corazón Y con todo tu ser Guarda Bueno Ya en el versículo 13 Te soluciona La senda ¿Cuáles son las sendas? Guardando los mandamientos Y las leyes De Yahweh Que yo te ordeno Hoy Para tu bien ¿Es para qué? Para tu bien Es para que vivas Bueno Es para que Disfrutes Es para que Levantes Una vida En bendición Para que Puedas disfrutar De Los tiempos De bendición Que el eterno Tiene para tu vida Eso es Lo que el eterno Busca En todos Y cada uno De nosotros Este es un mensaje Para la casa de Israel Punto Este es un mensaje Donde el eterno Le dice Solamente Al pueblo de Israel Que lo reverencien Que caminen En sus sendas Que son los mandamientos Y que lo amen Y que le sirvan No se le olvide Deuteronomio 10 12 y 13 Si usted medita Hoy En esa palabra Mejor dicho Lo que le voy a enseñar Mañana Lo deja a las puertas De la verdadera prosperidad Shalom 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 Shalom